Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Oye, escucha bien, ¿quieres tener tus primeros mil dólares? Si tienes entre 14 años y 18 años, envía la palabra GANAR al 787-420-9020. No pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte ese gran premio. ¡Animate y participa! Así me invito es, envía la palabra GANAR al 787-420-9020. Pudieses ser tú el que se gane esos mil dólares. Oye, Jadie, y ya mismo, ya pronto comenzamos la batalla de los seniors por 5 mil dólares. Si estás interesado, envía seniors al 787-420-9020. Participa junto a tu clase graduanda. Los cupos son limitados. Así que riega la voz en este momento. Déjale saber a toda tu clase senior. 787-420-9020. La palabra seniors. Muy bien. Y ahora, tengo cinco chicas hoy. Buenas noches a todas. Una de ustedes va a pasar a la próxima ronda por mil dólares. Vamos a conocerla. ¿Su nombre? Jailián. Jailián. ¿Vienes de qué pueblo? San Juan. De San Juan. ¿Ustedes son de una clase? Es correcto. Perfecto. Y aquí tengo a... Quexali. Quexali. ¿Está bien? Bien. Muy bien. ¿Y usted? Crismeiri. ¿Cómo? Crismeiri. Crismeiri. Bienvenida, Crismeiri. Y entonces, por acá tengo a... Valeria. Valeria. ¿Y acá? Dayana. Dayana. Bueno, chicas. Hoy, yo voy a hacer tres preguntas a cada una. Hay tres categorías de preguntas. Al final, la que esté alante, es la que pasa por esos mil dólares. Buena suerte a todas. Vamos al mambo. Vamos arriba. Jueguen en su casa. Aprenda con Puerto Rico. Gana. Vamos al mambo. Primera pregunta por mis primeros mil. Datos de San Juan. Número uno. Usted solita. Silencio total en el estudio. ¿Qué zona es considerada el centro financiero de San Juan a Río Piedras, BQP, C. A. Torrey? C. C. A. Torrey. ¿Y eso es? Correcto. Muy bien. Número dos. Té solita. Silencio total en el estudio. ¿Qué dos fortificaciones se encuentran cerca en la isleta de San Juan? A. San Serrayes y San Germán. B. San Siriaco y San Jerónimo. C. San Cristóbal y San Felipe. C. C. Y eso es? Correcto. Muy bien. Número tres. ¿Qué distrito de San Juan es considerado el principal centro turístico? A. Condado. B. Bonacillo. C. A. Torrey Central. A. A. Condado. ¿Y eso es? Correcto. Muy bien. Vamos con la número cuatro. Chicas, ¿en qué mes se llevan a cabo las fiestas de la calle San Sebastián? A. Diciembre, B. Noviembre, C. Enero. C. C. Enero. Y eso es correcto. Número cinco. Usted solita. ¿De cuántos barrios o distritos está compuesto el municipio de San Juan? A. 18, B. 21, C. 9. B. B. Y eso es? Incorrecto. 18. Pero tranquila, que seguimos. Estamos empezando. Cultura general. América Latina. Número uno. ¿De cuántos países está compuesto América Latina? A. 20, B. 22, C. 26. B. B. Y eso es? Incorrecto. Mira la A. Número dos. ¿Cuáles son los tres idiomas predominantes que se hablan en América Latina? A. Español, Portugués y Mandarín. Mandarín. B. Español, Portugués y Francés. C. Español, Inglés y Portugués. A. A. Español, Portugués y Mandarín. Y eso es? Incorrecto. La correcta era la B. Español, Portugués y Francés. Número tres. ¿De qué países atraviesa el río Amazonas? A. Brasil, Panamá y Venezuela. B. Brasil, Panamá y Chile. C. Perú, Colombia y Brasil. A. A. Y eso es? Incorrecto. La correcta era la C. Perú, Colombia y Brasil. Número cuatro. Voy con usted. ¿Cuál es el país más pequeño de Latinoamérica? A. El Salvador, B. Guatemala, C. Belice. C. C. ¿Y eso es? Incorrecto. Es El Salvador. Número cinco. Voy con usted. Vean. ¿En qué país se encuentran las cataratas del Salto del Ángel? A. Brasil, B. Venezuela, C. Costa Rica. B. B. Venezuela. ¿Y eso es? Correcto. Muy bien. Próxima categoría. Química. Ahora, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Cuál es el elemento químico con menor peso atómico? A. Hidrógeno. B. Oxígeno. C. Helio. C. C. ¿Y eso es? Incorrecto. Era la A. Hidrógeno. Número dos. Hablando de pH. H. ¿Cuál de estos elementos tiene el valor de pH más alto? A. Vino. B. Soda cáustica. C. Sumo de limón. B. B. ¿Y eso es? Correcto. Próxima número tres. A temperatura ambiente, solo hay dos elementos líquidos. ¿Cuáles son? A. Selenio y galio. B. Cadmio y mercurio. C. Bromo y mercurio. C. La B. La B. ¿Y eso es? Incorrecto. Era bromo y mercurio. Número cuatro. ¿Quién es considerado el padre de la química moderna? A. Antoine. Antoine. La Bussière. Antoine. La B. Amedeo. Abogardo. Y la C. Luis Pastor. Diante. Dale. La C. La C. ¿Cómo se dice? Luis Pastor. Ven que no soy el único. ¡No! Era la A. La A. Va a ir con la otra. Dayan. ¿Cuáles fueron los primeros elementos que se formaron? ¿Cuáles fueron después de que el Big Bang comenzara a enfriarse? A. Carbono y silicio. B. Hidrógeno y helio. C. Oxígeno y nitrógeno. La C. La C. Y eso es incorrecto. Para las casi ganadoras, yo tengo certificado de 50 dólares para cada una de ellas. De lápiz, papel, además certificado de Altitude Trampoline Park. Pero, que Xalí pasa por los mil dólares, número dos. Que Xalí venga para acá. Usted es la que pasa, tiene que seguir estudiando. Tiene que seguir estudiando. Usted es la que pasa a la próxima ronda por los mil dólares. Así que, muchas, muchas felicidades. Tiene que seguir estudiando. Productor. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Estamos ready? Ay, sí. Sí. Vamos a estrellar el teléfono. Trae mi nuevo teléfono. 1.250 dólares me costó el teléfono, Javi. 1.250 dólares. Durísimo. Durísimo. Ok. La llamada loca llegó el momento. 10.000 dólares en juego. Todos los 187. Todos los 939 jugando. Nos fuimos, maestro. Vámonos. Viene. 10.000 dólares, Alex. 10.000 dólares. Está todo el mundo en las casas en tensión. He escuchado de gente que está en el trabajo, Alex. Esperando este momento. Mira. Pepe, dale a alguien el del público para que ponga el número que quieran. Cualquiera. A ver si nos da suerte el teléfono nuevo mío. Se van los 10.000. Se van. Se van. Ya se fue la planta. Ya se van. Ahora se van los 10.000. Dale. Alguien del público, que sea. Que levante la mano que quiera poner un número ahí. Del 0 al 9. 10.000 dólares en juego. Todo Puerto Rico paralizado. Vamos ahora. Ay, ay, ay. Ay. Ya di la clave. Ya di la clave. Buena suerte. Vámonos. Ahora fue. 7.87. Comienza con el 7.87. 10.000 dólares. Todo el mundo en tensión. A 53 días de la Navidad, 10.000 dólares caen espectacular. Vamos otra vez. En cualquier momento, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Are? ¿Tú dónde estás de eso? Voy, voy. 10.000 dólares. Se fue. Se fue. 7.87. Ya. Se fue. Ahí va. Se fue. We're sorry. No. Your call did not go through. Would you please try your call again? Vamos con el 939. 939. 939. 939. Y si está esperando la llamada. Se fue. Ahí va. Se fue. No está accesible. No. El miércoles vengo nuevamente por los 10.000 dólares. El miércoles vengo nuevamente por los 10.000 dólares. Oye, la señora el otro día que contestó en Cabo Rojo que no se sabía la clave, el sábado le llevamos el televisor para que todo el mundo sepa que ella no sabía la clave, pero el televisor era de tubo y le llevamos un televisor cuando estuvimos allá en Cabo Rojo el sábado. Mira, productor, el miércoles seguimos por los 10.000 dólares. Yo voy una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. Vengo ya. Ya me invito. Venimos regalando una compra. Se la llevarán. Puerto Rico gana. Fueba. Fueba. Fueba.